Miren, esta mañana la señora presidenta Díaz Ayuso ha venido aquí a quejarse de que el Gobierno del Estado proponía un cambio de la ley de educación por la puerta de atrás, aprovechando la pandemia del COVID. Y yo, sinceramente, es que no daba crédito. Está contando lo que ella ha hecho o está intentando hacer para reformar la ley del suelo por la puerta de atrás, aprovechando la pandemia. Y se lo acusa al Gobierno del Estado cuando ella misma lo está haciendo aquí, en la Comunidad de Madrid. Y hoy vamos a hablar de ello. Señora consejera, dígale a la señora Díaz Ayuso que no mire tanto la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, y que mire la viga en el propio. Mire, señoría, señora consejera, nosotros estamos en contra de este procedimiento que ustedes han iniciado. No tanto por el fondo, que es la flexibilización normativa y la agilización de trámites, con lo cual podríamos llegar a estar de acuerdo, desde luego, por las formas. Luego lo haremos del fondo, pero empezaremos hablando por las formas. Porque en pleno confinamiento, cuando todavía no estábamos ni siquiera en la fase cero en la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, ya en aquel primer pleno que hubo de la Asamblea, después de dos meses de parón parlamentario, anunció su secreto para afrontar la crisis económica y social de la Comunidad de Madrid. Es decir, liberalizar suelo, fomentar al sector de la construcción, pero no cualquier construcción, no la rehabilitación energética de los edificios, ni infraestructuras para la movilidad sostenible, no la instalación de renovables, no. La edificación pura y simple. Vuelta al ladrillazo. Y acto seguido, en procedimiento sorpresa, con la Asamblea todavía sin operar, se sacaron ustedes de la manga una reforma de la Ley del Suelo para sustituir licencias urbanísticas por declaraciones responsables en un montón de procedimientos. Y esto se hace en plena crisis del COVID, cuando la gente seguía muriendo en las residencias y en los hospitales. Pero la primera iniciativa legislativa que ustedes traen a la Asamblea era esta. Era esta. La reforma de la Ley del Suelo. Y lo declaran por el procedimiento de urgencia, reduciendo las consultas públicas al mínimo. 15 días naturales. En medio de la pandemia y el confinamiento de todos los ciudadanos. Y lo más grave, anunciando que se traería a la Asamblea por el procedimiento de lectura única para que fuera aprobada antes del verano. Y, señora consejera, hoy nos tiene que decir usted aquí por qué es tan extremadamente urgente esta reforma. Y cuál es su relación directa con el combate contra el coronavirus. ¿Cuál es la relación directa inexcusable de emergencia entre la reforma de la Ley del Suelo antes del verano por el procedimiento de urgencia y lectura única y el combate contra la pandemia? ¿Cuál es esa relación? Y abundemos en ello porque creo que es importante que todos los madrileños conozcan qué es este procedimiento de lectura única. Según el artículo 167 del reglamento de la Asamblea, la propuesta de retramitación en lectura única de un proyecto o proposición de ley se someterá a votación en el Pleno sin debate previo y su aprobación comportará el decaimiento del derecho a la presentación de enmiendas. Y, a continuación, adoptado el acuerdo de tramitación en lectura única de un proyecto o proposición de ley, se procederá a un debate en el Pleno durante el que intervendrán los grupos parlamentarios para fijar su posición sobre el contenido del proyecto o proposición de ley por tiempo máximo de 15 minutos cada uno. Es decir, que un proyecto que, según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es trascendental para la reactivación de la economía de la Comunidad de Madrid, se pretende que sea aprobado con un debate de 15 minutos por portavoz sin posibles enmiendas. Pero es que, además, ustedes proponen en ese supuesto proyecto de lectura única la reforma de 13 artículos de la Ley 9-2001, de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. No cualquier artículo, no. Trece artículos muy importantes de una de las leyes más importantes de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, esto ha despertado absolutamente todas las alarmas. Una aluvión de alegaciones, no sabemos cuántas, a lo mejor usted no los puede decir, y algo muy curioso que yo nunca había visto. Un segundo periodo de información pública, cuando ya se había cerrado el inicial de 15 días, sobre otro texto sustancialmente diferente del original, ¿nos puede decir a qué se debe este nuevo periodo y este nuevo texto? Mire, señora consejera, valga la redundancia, las prisas son muy malas consejeras, y menos en cuestiones de calado como la que nos ocupa. Mire, este procedimiento tan acelerado no es una buena señal. En el manifiesto que han publicado muchas entidades sociales y también que ha suscrito nuestro grupo parlamentario, el Grupo Más Madrid y ECO, reclamando un proceso de diálogo, y en especial con los ayuntamientos, que son los competentes para aplicar después estas normas, ahí se denuncian algunas de las deficiencias más graves de este proyecto, que no es más que una vuelta de tuerca a los municipios, acusándoles de retraso en la tramitación de licencias, pero obviando las dificultades reales que estos ayuntamientos tienen de personal y de digitalización. Como he dicho antes, podemos estar de acuerdo en eliminar trabas burocráticas y en agilizar trámites administrativos, sin duda, pero siempre con la debida seguridad jurídica y hacer peligrar el patrimonio y el medio ambiente. Ustedes proponen esta flexibilización normativa, porque está suponiendo supuestamente graves sobrecostes para las empresas y los ciudadanos, pero en realidad lo único que nos traen es un plan de reactivación, que es un chiste, señorías, porque ¿qué realmente están poniendo ustedes encima de la mesa? ¿Qué presupuesto están poniendo ustedes encima de la mesa para hacer frente a la mayor crisis del siglo? Por ejemplo, con cero euros, señora consejera, pretenden hacer ustedes frente a la mayor crisis del siglo, con cero euros. Mientras toda Europa habla de Green New Deal, mientras la OCDE precisamente advierte contra las tentaciones desreguladoras, ustedes pretenden volver a tropezar con el mismo ladrillo y apostarlo todo por la construcción, enajenando lo público, enajenando el patrimonio público, poniendo el riesgo el medio ambiente, ustedes son el vivo ejemplo de la doctrina del shock de Naomi Klein, el capitalismo del desastre, que aprovecha las peores desgracias humanas para desregular en beneficio del capitalismo más salvaje. No son ustedes más que una mala parodia de Donald Trump y Jair Bolsonaro, que son capaces de vender Alaska y el Amazonas al mejor postor para obtener beneficios a corto plazo. Pues sepa que nos van a tener enfrente. Muchas gracias.